Yo soy la resurrección, el que cree en mí, si es el román que está en tu vida. En la Biblia está escrito en primera vez, que no consigo carme cada pincelar lo que se había perdido en la humanidad. Y toda forma de hombre, el Padre de un hombre, que es sobre todo hombre. Porque hay un solo perdedor, entre los hombres y Dios, el cordero ignorado, es más que ante el amor, que me murió por los pecados, me ha perdido el resumidor. Se llama Jesús, yo te llamo a mí, y tiene por nombre el principio y el fin. Yo soy el que soy, principio y final, a muerte duro y volvió a resucitar. El cordero ignorado, quien dejó la tribu de Cuba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy el que le damos, que le damos a su vida. Le damos el calor, que le damos al Señor. ¡Aleluya! Y tenemos que decir la iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo Dios de milagros, yo Dios de provisios, es el que tenemos en manos míos, que las cosas que no están en manos. Yo soy el que me han escrito con mi Dios. Yo Dios de milagros, yo Dios de milagros, yo Dios de provisios. Yo Dios de provisios, es el que tenemos en manos míos, Cuando estuvo en la barca, calmó la tempestad Y el que resucitó andaba con el poder de su palabra Ah, porque hay un solo venido Entre los hombres y Dios, el condenado y volado Es más que el entero, el que murió por los pecados La tormentía resucitó Se llama Jesús, me llama Claudio Y tiene por nombre el principio y el fin Yo soy el que soy, el principio y el fin Al que me murió y volcá resucitó El poder heroico a la voz Que le rompa la tribu de Cuba Y el que resucitó andaba con el poder de su palabra Y el que se llama Jesús, el que sí Y el que se llama Jesús, el que sí A VOLVARA Que Se llama Jesús, que se llama aDP Y tiene por nombre el principio y el fin Yo soy el tesor, principio y final Aquel que murió y volvió a resucitar El Cordero y Moabón El Cordero y Moabón Lleó la tribu de Juan